Welcome to Francis Collins School. Buenos días, amada familia Francis Collins. Estamos empezando un nuevo mes, ¿sí? Y estamos nosotros en esta clase un reforzamiento. Necesitamos un reforzamiento de todo lo que hemos hecho en nuestro texto de actividades parte 1. Y vamos a empezar por ahora con nuestras actividades permanentes. Estamos entrando a un nuevo mes que es julio, ¿sí? Y el mes julio es muy importante para nosotros los peruanos. Es las fiestas de la independencia del Perú, ¿sí? El 28 de julio es la independencia, ¿verdad? Muy bien, entonces empezamos, como siempre, con nuestras actividades permanentes, te voy a repetir, con nuestro nuevo valor del mes que es patriotismo. Frase, nadie ama a su patria porque ella sea grande, sino porque es suya. Y nuestra confesión de fe, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. En primera de Corintios 2, 16. ¿Amén? Amén. Muy bien, entonces, profesora, hoy día vamos a hacer un repaso general, ¿sí? De todo lo que hemos ido aprendiendo a manera de ser un reforzamiento. Para lo cual, por favor, trae tu libro de actividades, ¿sí? El que es blanco y negro, parte 1, y ubícate en la página 113. Rápidamente. A lista, prepara tu material y también, ¿sí? Tu lápiz y borrador. Vamos a empezar. Ahora, lee atentamente, ¿sí? Nosotros hemos hecho la escritura de los números, ¿sí? Y es muy sencillo. Vamos a recordarlo y a reforzar. ¿Qué número es este? Ah, ya. 749. 749, profesora. Muy bien. Entonces, muy fácil, profesora. Nosotros ya hemos hecho la escritura, ¿no? Y 749. El otro número, ¿cuál es? 925. Vamos a ver al escribir la diferencia, ¿no es cierto? Nosotros sabemos por qué esto está separado y por qué esto va junto, ¿sí o no? Ajá. Muy bien. Muy fácil. Ahora, la parte 2 dice, completa los recuadros. ¿Sí? Mira atentamente, pon mucha atención acá. Dice, A. En mi, en 846, el valor del dígito 8 es... Ah, o sea, ¿se acuerdan unidades decenas, centenas? ¿Sí? En este caso, el dígito 8, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá va un 0. Acá va un 0. ¿Y qué número se forma cuando este solamente está en las centenas? Ah, ya. 8, 100, ¿recuerdas? Ajá. B. En 327, el dígito 2 representa A. Fácil, profesora, yo me acuerdo. ¿Sí? El cuadro del valor posicional, ¿sí? Unidades decenas y centenas. Ajá. Entonces, unidades decenas y centenas. Entonces, está en las decenas, pero este dígito, como acá va a haber un 0, ¿sí? En las unidades, es el número, representa al 20, ¿sí? Ajá, muy bien. C. En 109, el dígito, no sabemos cuál es, está en el lugar de las unidades. Ah, ya. Fácil, profesora. Estas son unidades, decenas y centenas. ¿Qué número, perdón, sí? ¿Qué dígito está en las unidades? Ah, fácil, profesora. El número 9. Muy bien. En 452, el dígito está en el lugar de las centenas. Ah, ya. Fácil. A ver, tú ubícalo. Fácil, ¿no es cierto? ¿Ya lo hiciste? Ahora todos revisen conmigo. Unidades, decenas y centenas. ¿Cuál es ese dígito? ¿Sí? Ah, ya. Muy bien. Es el 4, profesora, ¿no? Es el 4. Mira, acá te dice el valor del dígito. Acá te dice solamente el dígito. No te dice el valor. Por eso acá es con dos ceros, si son centenas, acá con un cero, si son decenas. Y acá solamente es el valor del dígito, ¿no? Mejor dicho, acá el valor del dígito y acá solo el dígito. Me corrijo. Muy bien. 3. Completa, ¿sí? Los recuadros. A, 725, es igual a, ¿recuerdas que hicimos la descomposición de los números? Así es. 725, ¿es igual a qué? A, 700, más 20, más 25. Así es, ¿no es cierto? Todos estamos recordando, profesora. Sí, estamos recordando. Está muy sencillo. Muy bien. Seguimos. B. Dice acá. 468 es igual a 400 más... Ah, ya. Quiero que recuerdes. Imagínate. En las... A ver, en el tablero posicional. A ver, recuerda acá, mira. Las unidades solamente, ¿sí? Sería el 5. Las decenas, ¿sí? Ya sería el 20 y las centenas, 700. Por eso acá tiene el espacio de las unidades de las decenas. Acá de las unidades y acá solamente la unidad. Fácil, ¿no? A ver, 468 es igual a 400 más... ¿Qué faltaría? El dígito 6. Pero su valor, ¿cuál es? 60. El dígito 6, pero su valor de ese dígito es 60. Entonces, 468 es igual a 400 más 60 más 8. Más 8. Muy bien. Fácil. Vamos a la siguiente. C. 933 es igual a cuánto más 30 más 3. Fácil, ¿no es cierto? Acá sabemos que es las centenas con dos ceros. Unidades, decenas, centenas. Entonces, representa el número 9. Cientos, ¿ves? Dos ceros. 900 más 30 más 33 es 933. A ver, acá D dice... 725 es igual a 700 más cuánto, más cuánto sería... Ah, muy bien. Más 20 más 5. Entonces, 725 es igual a 700 más 20 más 5. Muy bien. Fácil, ¿no es cierto? Muy bien, hemos hecho la escritura de números, ¿sí? El valor de los dígitos, ¿sí? En qué lugar ocupa este dígito y la descomposición de un número. Bueno, ¿a qué era igual? Vamos a continuar. Vamos a la página 114. ¿Sí? Muy bien. 114 dice... Completa lo siguiente. 100 más que 450. ¿Cuánto es? Fácil, ¿no es cierto? A ver, 0 más 0, 0. ¿Sí? Primera unidades. 0 unidades, 0 unidades. Ahora decenas. 0 decenas, 5 decenas. ¿Cuánto es? 0 más 5, 5. Ahora centenas. 1 centena, más 4 centenas, 5 centenas. Entonces, nos daría el número 500, 50, ¿no es cierto? Muy bien. B. A ver. Dice, es 50 menos que 400, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a este 400 le tenemos que restar 50. ¿Qué número es? Claro, 350 es 50 menos que 400. ¿Por qué 350 más 50 es 400? Muy bien. C. 5 menos que 500 es... Entonces, tenemos que quitar a 500, ¿cuánto? 5. Tú lo puedes hacer también manualmente, ¿no? En una hojita aparte y comprobarlo. Es 495. Muy bien. D. ¿Qué número es más que 140? Es 340. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, tenemos que sumar a un número. Nos falta encontrar este número que suma 240. Ah, nos dé 340. Fácil, profesora. Acá va a ser 0, porque acá es 0 más 0, 0. Acá va a ser... Sí, es 4. Entonces, acá tiene que ser dos ceros para que nos dé esto mismo. Y vemos que acá, en las centenas, sí varía. Va a aumentar el número 2. Sería, entonces, 200. 200, 200 más 140 es... 300, 40. A ver. Ah, ya. 0 más 0, 0. 0 más 4, 4. Y 2 más 1, 3. Muy bien. Bueno, dice acá, encierra en un círculo el número mayor. Muy bien. Nosotros, recuerdas que hemos hecho, ¿sí? La numeración del 0 al 500 y del 500 al 1000. Nosotros, de acuerdo a esa numeración que hemos aprendido y lo hemos trabajado, hemos hecho los gol... ¿no? Los pasos de numeración. Paso de 4, paso de 2, paso de 5. Hemos visto que ubicamos a cierto número. Los que están antes son menores y los que están después son mayores, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver cómo nos va. A. A ver, ¿cuál será el número mayor de esta serie de números? Profesora, primero nos fijamos, ¿sí? Como son centenas. Nos vamos a fijar en el número de las centenas. Acá es 4, acá es 4 y acá es 3. Ah, ¿y a cuál es mayor? Entonces, esto no, porque es menor. Vamos a comparar estos entonces, porque son iguales. Si las centenas son iguales, me voy a las decenas, ¿sí? Ah, ya, profesor, este es igual, este es igual. Ahora, en las decenas. Este es 4 y este es 5. Entonces, ¿quién es mayor? Ah, muy bien. Este es mayor, ¿no es cierto? 4, 150 y 6. Vamos ahora al ejercicio B. Dice 957, 877, 954, 898. A ver, entonces, vemos nuevamente que son centenas. Profesora, nos vamos a fijar en las centenas. 9, 8, 9, 8. Entonces, descarto estos dos que son de 8. No los voy a comparar. Voy a comprar los que son con las centenas de 9. Nuevamente me ubico en las centenas. 9, 9. Son iguales. Voy a las decenas. 5, 5. Profesora, hasta ahorita están iguales. Muy bien, entonces, acá lo que va a determinar que, ¿qué número es mayor van a ser las unidades? 7, 4. Muy bien. Entonces, ¿quién es mayor? 957, profesora. Entonces, nosotros tenemos que ubicar, primero, perdón, primero tenemos que ubicar, ¿sí? Y los números, si son con decenas, con centenas, ¿no? Fácil, son solo unidades, ¿no? Y en este caso hemos tenido con centenas, ¿no? Nos ubicamos siempre en las centenas primero. 6, dice, ordena los números de menor a mayor. De menor a mayor. Entonces, profesora, hacemos el mismo procedimiento. Ahora, de menor, profesora. Muy bien. Entonces, veo las decenas y las comparo, porque estos son números con decenas. 1, 2, 1. Entonces, ya sé que este va a ir último. Ahora, seguimos comparando este y este. Para ordenarlos, de menor a mayor. Son iguales las centenas. 1, 1. Ahora, las decenas. 1, 2. ¿Quién es menor? Ah, ya. Acá. 112, profesora. ¿Quién seguiría? El que es 121, ¿no? Porque acá las decenas son 2 y en el otro era 1. 121. ¿Y qué nos quedaría el último? El 211. ¿No es cierto? Tú estás viendo que parecen iguales, ¿sí? Pero están movidos los números. Han puesto 3 números solo utilizando los 2 dígitos. El 2 y el 1. Para hacernos confundir. Pero como tú eres un campeón y una campeona, ¿sí? Lo puedes hacer bien. 7. Ordena los números de mayor a menor. O sea, acá era de menor a mayor, ahora es de mayor a menor. A ver. 833, 383, 383, 388, ¿sí? Y 338. Entonces, profesora, vamos a ver el mayor. Este es decenas, 8, 3, 3 y 3. Entonces, me doy cuenta que primero va a ir este, profesora, porque es el mayor que está ubicado en las centenas, ¿no es cierto? No nos fijamos en estos porque va a mandar en este caso las centenas porque son 3, son 4 ejemplos, 4 números con centenas. Y nos dicen el mayor, entonces el mayor va a ser 833. Muy bien. Ahora, vamos a ubicarnos acá, 383 centenas, 3, centenas, 3, centenas, 3. Hasta ahí están iguales. Ahora decenas. Decenas, 8, decenas, 8, decenas, 3. Entonces, esto ya lo descartamos. Ahora estos dos, ¿quién es mayor? Ah, ya, las unidades acaban de terminar acá. Unidad 3, unidad 8. ¿Quién es mayor? Muy bien. El 388. ¿Quién sigue? Este, profesora. Este es el que le seguía porque acá es centena 3. Centena 3 porque este nos queda. Decena 8. Y decena 3. Entonces, nos queda el 300, ¿sí? 83. Y, por último, 338, ¿sí? Parece un enriedo esto, profesora. Parece, pero ya te he dado la clave. Tú tienes que ubicarte, ¿sí? Y, en este caso, son números con tres dígitos, o sea, centenas. Y, de acuerdo a eso, los vas ubicando quién es mayor en las centenas, quién es mayor en las decenas. Si siguen siendo iguales, vamos a llegar a compararlo con el último dígito, con el dígito que sería las unidades. Fácil, 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 correcto. Muy bien. 8. Descubre el patrón y completa los números de los recuadros. Tú ya sabes, recuerdas los patrones numéricos. De 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100, ¿sí? Que son los saltos o pasos numéricos, ¿no es cierto? O patrón numérico. Vamos a empezar. A dice, ¿sí? A dice 150, 250, 350, 450. A ver, ¿qué patrón numérico tendremos acá? Ajá. ¿Te puedes fijar? Entonces, las unidades no se están sumando, todos son ceros. Las decenas no se están sumando, todos son cincos. Se están sumando las centenas, profesora. Miren. 1, 2, 3, 4. Si acá sería 150, 250, 350, 450, ¿qué número seguiría? Si le sumas 1 más a las centenas. Muy bien, 550. Y continuaría acá, 650. Muy bien. Vamos ahora, ¿sí? Al ejercicio B. Y leemos. 500, 510, 520, 530. A ver, ¿qué está pasando acá? Muy bien, profesora. Las centenas, en este caso, son las mismas. ¿Sí? Pero fíjate, fíjate acá en las decenas, ¿sí? 0, 1, 2, 3. Entonces, el patrón acá era de 100 en 100. Sumarle 100, 100, 100. En este ejercicio, ¿sí? ¿Cuánto está sumando? Ah, 10. 500 más 10, 510 más 10, 520 más 10, 530 más 10, ¿cuánto es? 540 y más 10, ¿cuánto es? 500, sí. Cuenta, ¿ves? Fácil. Solo tienes que ubicar el patrón numérico. Ahora sí, 800. ¿Sí? Fíjate acá. Ah, profesor, acá está medio raro. No está raro. Está empezando con un número mayor y está terminando con otros números menores que el primer número. Entonces, está restando o está disminu-lleno. ¿Te acuerdas? Sí. Muy bien. Entonces, nosotros acá ya tenemos la clave. ¿Recuerdas que te decía que si vas de atrás en adelante, también encuentras el número, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, si acá le sumamos 785, mira. Entonces, acá 7, 7 es igual a centenas. Ahora las escenas. 9 y 8. Ah, ya. Entonces, lo que ha variado son las unidades, profesora. ¿Sí? Entonces, porque acá va a llevar. Si lo aumentamos a 785, 5 es 790. ¿Y qué seguiría? Más 5, ¿sí? Ajá. 795. Entonces, leemos del 800. Menos 5, 795. Menos 5, 790. Menos 5, 785. Menos 5, 780. De 123, 125, 128, 130, 133 y 135. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el patrón numérico acá? ¿Sí? Fíjate, ¿ah? 123 más 2, 125. 125 más 3, 128. 128, 128, 128 más 2, 130. 130 más 3, 133. 133 más 2, 135. Y 135, ¿y 135 más cuánto? Acá nos han puesto un patrón numérico mixto. O sea que tenemos dos números. ¿Sí? Una secuencia de 2 y una secuencia de 3. Sigue de nuevo el 2, le sumo luego 3. Entonces, acá nos tocaría sumar más 3. Y 135 más 3 es 138. Muy bien. Solo tienes que practicarlo. ¿Sí? Muy bien. Dice acá, encierre en un círculo los números pares. Nosotros ya sabemos, profesora, cuáles son los números pares, ¿no es cierto? Son aquellos, como hemos visto, que terminan en la numeración en números pares. Nosotros es el patrón de 2 en 2. Y son números divisibles, que se pueden dividir, ¿no es cierto? Entonces, vemos que acá, ¿sí? Tenemos al número, ¿sí? Hay 38, ¿sí? Y 852. Y creo que nos falta un número. ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál es el otro número que nos está faltando? Ah, ya. Muy bien. Yo ya sé qué número me está faltando, profesora. ¿Sí? Este número nos está faltando, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo vamos a remarcar, ¿sí? Este número también es un número par, porque termina también en cero, profesora. Casi caes en la trampa, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ese número termina, ¿sí? También en cero. Entonces, son el número 38, 852, y el 900. Muy bien, continuamos. A ver, dice, suma mentalmente lo siguiente. 16 más 6, ya sabemos que es 22, ¿sí? Porque 6 más 6 es 12. Pongo el 2 de las unidades y llevo 1, ¿no es cierto? Y 1 más 1 es 22. Vamos a la siguiente, ¿sí? 9 más 59 es 68. Yo te sugiero que también los practiques en tu cuaderno. En el examen, alguna de estas adiciones te voy a poner, ¿sí? Por el examen bimestral. 27 más 20, ¿cuánto es? Fácil, ¿sí? Fácil. Entonces, sumamos las unidades. 7, 7 más 0, unidades con unidades, es 7. Y 2 más 2, ¿cuánto es? 4 y forman el número 47. 7, d, 58 más 400, fácil, profesora, 458. Y la e, ¿sí? 21 más 50, unidades primero. 1 más 0, ¿sí? Es 1. Y 2 más 5, ¿sí? Es 71. Y la f, 352 más 600. 2 más 0, 2. 5 más 0, 5. Y 3 más 9, más 6, perdón, 9. Y forman el número 952. Muy bien. Ahora acá. Seguimos. 11. Resta mentalmente los siguientes. 61 menos 5. ¿Recuerdas? 61 menos 5. Fácil, profesora. 56. Pues no te digo las matemáticas, es pura práctica. Tú tienes que, de tu parte, seguir reforzándote, trabajando las restas y las sumas. B, 45 menos 9, ¿sí? 36. 67 menos 20. A ver, prácticalo. Resuélvelo. Fácil. 57. Y 332 menos 60 es igual a 200, ¿sí? 72. 484 menos 200, ¿sí? Es 284. 785 menos 300, fácil, es igual a 485. 5. Esto de las sumas y las sustracciones, como te digo, los tienes que ir practicando diariamente. 12. Suma. 468 más 74. Nosotros, cuando ya estemos practicando mucho las sumas, vamos a tener que, lo que llevamos, ponerlos, ¿sí? Mentalmente, en nuestra mente. Ya no vamos a requerir estar, ¿sí? Escribiéndolos. Vamos a empezar. Suma. Ah, dice acá. 468 más 74. 8 más 4, ¿cuánto es? 12. Pongo el 2 y llevo 1 en mi mente. ¿Sí? Ya estoy llevando 1, profesora. 6 más 3, ¿cuánto es? 13 más 1 que llevo. 14. Sigo llevando 1. 1 más 4, ¿cuánto es? 5. Mentalmente, ya estamos llevando, ¿no? Vamos a la siguiente. 3 más 7 es? 10. Pongo el 0 y llevo 1 en mi mente. El siguiente. 5 más 6, ¿cuánto es? 11. Y 1 que llevaba? 12. Pongo el 2 y llevo 1. 5 más 1, ¿cuánto es? 6 más 1, 7. ¿Sí? Muy bien. Ahora la resta. 900 menos 699. A ver. ¿Se puede el 0 con el 9? No. ¿Qué hacíamos? Nos prestábamos. Si sigue menor, ¿sí? Cuando ya nos toca hacer también en las decenas, nos seguíamos prestando de las centenas, ¿sí? 900, entonces, menos 699. Me presto, ¿sí? Se convierte, ¿sí? Este número en 10 y 10 menos 9 es 1. Y acá, ¿sí? Se quedaría como el 9 y 9 menos 9 es 0. Y 9 menos 6, me presté, ya no sería 9, entonces, sería 8 menos 6, sería 2. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente sustracción. Tampoco se puede 4 menos 7, profesora. Me presto, se queda en 1 y este se queda en 14. Ahora sí se puede. 14 menos 7, sí, 7. Y acá me quedaba 1 y no puedo restar y me vuelvo a prestar de las centenas y sería 11 menos 3, ¿sí? Otro. Y como acá presté, se quedó en 6. 6 menos 4 es 2. Practícalo, muy sencillo. Mis campeones, estamos terminando este repaso en gené. Muy bien, qué alegría hemos aprendido, mis campeones, eso es todo. No, 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 hombre. ¡Suscríbete al canal! Si no, lesVamos siguiente. Gracias.